Muchas gracias. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la semana pasada envió dos mensajes sobrios sobre el panorama de la economía estadounidense. Ambos mensajes se basan en el supuesto que no habrá una segunda ola de propagación del virus. Un mensaje en entrevista con el programa dominical 60 minutos de la cadena de televisión CBS se refirió al comienzo y duración de la recuperación económica. El presidente Powell dijo, esta economía se va a recuperar. Puede tomar algún tiempo, puede tomar un periodo de tiempo, el cual podría prolongarse hasta el fin del año entrante. Pero antes del comienzo de la lenta recuperación durante el segundo trimestre de este año habrá más pérdidas de empleos y más bancarrotas. Por ejemplo, el presidente Powell dijo que el desempleo en junio puede llegar a 25%, mientras que la contracción económica durante el segundo trimestre puede llegar a entre 20 y 30%. Por esta razón, en su otro mensaje, durante un discurso virtual en el Instituto Peterson de Economía Internacional hace una semana, el presidente Powell dijo que la economía necesita apoyo fiscal adicional. El propósito es impedir daños más profundos, tales como cierres permanentes de empresas y desempleo de larga duración. Este mensaje estaba dirigido a la rama legislativa, donde la Cámara de Representantes ya aprobó un cuarto paquete de rescate por un monto de 3 billones de dólares. Millón de millones. Por su parte, el presidente Powell dijo que el Centro Central hará todo lo que pueda para proporcionar alivio y estabilidad ahora y apoyar la recuperación cuando ésta venga. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.